En el marco de la celebración del Día de Muertos, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel convoca a la juventud de 12 a 18 años a participar en el sexto concurso, lo que mis abuelos me contaban, con el objetivo de preservar la tradición oral de la cultura mexicana, de relatar historias y leyendas. El certamen consiste en la narración de historias y leyendas del Día de Muertos, de cualquier región del país, sobre todo aquellas que son transmitidas a través de las generaciones. Los participantes podrán hacer uso de la técnica de narración oral escénica durante su presentación y deberá estar caracterizado de acuerdo al relato. Quienes deseen participar se debe inscribir antes del 21 de octubre en la oficina del Museo de la Isla, localizada en Plaza Salome, en la 65 avenida Cononce, en días de horarios hábiles y deben presentar una copia impresa del relato.